Y creo que me entenderás que uno se da cuenta cuando siente que ha llegado a su lugar. O sea, seguramente a ti te ha pasado y a mí me pasó que cuando tú encuentras a la persona que sientes que es ahí donde tenías que llegar. Y eso es lo que me ha pasado ahora y yo siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, junto a Antonieta. Y con ella sí me encantaría dar el paso, no quiero decirlo en televisión, es una cosa que tengo que decirle a ella. Ella sabe, ella sabe. Claro, pero tú me entenderás lo que estoy diciendo. Claro, yo creo que al fin encontré el lugar donde debo estar. Qué lindo cuando uno encuentra ese sitio. Y usted además, porque la historia con Antonieta es una historia de alto vuelo, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. Fíjate que andaba en Puerto Montt, había ido a hacer un curso a Puerto Montt. Andábamos siempre haciendo actividades científicas, andábamos allá haciendo unas clases, un curso. De vuelta, avión, para Santiago. Y en el aeropuerto, de repente veo a una mujer muy buenamosa, muy simpática. Se veía, no sé, me llamó la atención, la miraba, pero no hice más que mirarla. La veía, me pareció agradable la forma en que hablaba, todo. Y ya, tampoco quise ser impertinente y acercarme, no tenía ningún... Claro, no, andar de jote por la vida ahí. Claro, y no tenía nada así en particular que acercarme. Pero no me va a creer que me suba al avión y adivina quién me toca al lado. No, pero es que esa es... Pero diga, no hablo con la auxiliar de Bolívar. No, no, o sea, ahí... Pero eso ya es... Ahí, o sea, yo miré para arriba y dije... Vuelvo a ser católico. Tatita Dios, yo mañana, ¿cachai? Voy a ser manda, qué sé yo. O sea, era un pase de gol. Yo dije, ya, ya lo hiciste. Y ahí, ¿ahí sí le habló? Sí, no, ahí yo dije, ¿cuánto de acá a Santiago? Puerto Montt, Santiago, dos horitas para acá. Y sería, o sea, o te la jugáis o no te la jugáis, son máximo dos horitas y entre medio que ponerse los cinturones, sacarse los cinturones y qué sé yo. Ojalá que haya demorado en el aeropuerto. Claro, entonces, ya. Y ahí empecé a poco a conversar, qué sé yo, y qué andaba haciendo. Tú eres de Puerto Mono, eres de Santiago, así muy, muy de a poco, para ver, pues. Y no, ella ya vivía en Santiago, ya. Pero ahí vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Cheque. Claro. Y ahí empiezo a conversar qué hacía, era profesora, más interesante. Me empieza a contar las cosas que hacía con los niños. Y cantadora, voy, cantadora, apasionada por la educación. Le gusta enseñarle a los niños, disfruta, motivada. O sea, ya con eso ya me tenía medio conquistado. O sea, una persona con valores, que le gusta lo que hace, que tú ves que le sale por los poros, ser maestra, buena moza, inteligente, con un sentido del humor agudo. Buena. Entonces, no, encantadora. ¿Cómo le sacó la información si estaba casada soltera o separada o algo? No, yo fui preguntando cosas muy generales y dando espacio, dando espacio. No, no quise ser muy incisivo porque, no sé si tú concuerdas conmigo, Eduardo, cuando uno es muy puntuoso... Se puede malinterpretar. Se puede malinterpretar. Entonces, fui muy, muy respetuoso, dando espacio. Y viendo si leía alguna señal de que ella no sentía una intromisión si yo iba más allá, para ser respetuoso. Entonces, fui dejando espacio para que ella diera alguna señal hacia un lado u otro. Y ella en un momento me dice, porque ya sabía que yo vivía en Santiago, entonces, y me dice, ¿y tú vives solo o vives con alguien? Ya. ¡Tin! Que no se note que me estoy riendo. Que no se note que me estoy riendo. Claro, entonces dije, ya, estamos. Entonces, ahí le dije, no, que yo era separado, que sé yo. Le fui dando más detalles y ahí le pregunto a ella, le pedí el teléfono. Muy bien. Ella me da el teléfono. Así que ya... Y en una hora cuarenta... ¿Cómo está eso, Eduardo? Estuvo muy bien. Muy bien. ¿Cuál cirujano ahí? Pero preciso. Estos asientos son de tres personas y el otro... No, lo que pasaba... Venía al medio del otro. No, no, estábamos, había, estábamos, eran dos asientos, estaba yo acá y ella en el de la ventana. Y estaba el vacío, el de acá. ¡Qué bueno! Primera fila. ¡Ay, Dios! Ahí está. Pero es maravilloso. ¿Conozcamos a Antonieta? Con los cámaras. ¿Ya? A veces tengo ganas de ser cursi y decir, lo ama usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto y decir, lo quiero tanto. Tú me prestabas las palabras del poeta Nicolás Guillén para decirte que te amo, que te admiro, que eres una persona maravillosa. Me siento privilegiada de estar con ti. Ah, no, pero se pasó, Antonieta, con poesía. Claro, y Nicolás Guillén, así. Oiga, pero además, tremendo piropo, con razón dice lo que dice, que encontró el lugar. Sí, la Antonieta es un plato, es una mujer muy llena de valores. Puede parecer un poco obsoleto en mi punto de vista, pero una de las cosas que yo amo en mi mujer es que tenga valores. Entonces, el que ame a los niños, que quiera educar, que ame a sus hijas, que se esfuerce porque sus hijas sean grandes mujeres. Ese tipo de cosas, que sea perseverante en mejorar como persona, en entregarle lo mejor que puede a su familia, a los niños en la educación. Y siempre con una sonrisa y un buen sentido de humor. O sea, no es solo que la ame, sino que la admiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!